Hola chicos, ¿Cómo están? Yo soy Master Gamer y estamos aquí con un nuevo video para el canal Y estamos aquí en la última parte de los Juegos del Hambre, al fin ya llegamos, ya conseguimos ese reto que duramos un año Y comenzamos Y chicos, estamos aquí ya en la última, última, si mimito, ULT, no sé, última Ya, ya terminamos toda esta mierda al fin, porque ya, y falta otro que es Skywars, donde hay el lag supremo Pero, no importa, vamos a terminar, porque faltan 3 videos Y ya, más que nada, ya terminamos, ya, ya, ya terminamos para jugar nuestro amoroso 0.12.1 de Minecraft, Poke Edition Y si no le he contado, voy a jugar uno de este y uno del Unger, o el de sobreviviendo a los chicos malvados Y protegiéndonos de esos malditos personajes Pero, el, no sé, porque ya lo hice una vez Pero el reto de hoy es ganarles las dos O si no me, 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 me nombro como el NUF Espera, el, el, un maldito NUF ¿Cómo lo voy a hacer? No me voy a cambiar el nombre Cada vez que vaya a poner un video voy a poner NUF Ay, no, 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 no se puede Me llaman NUF, no me llame Master Gamer, llámame NUF Hola NUF NUF, así mimito me dicen Cuando vaya a hablar, cuando me hablen en Twitter, en Facebook NUF, díganme así Si pierdo estas dos, pero si gano una y pierdo una No, no importa Ya gané, porque gané una Pero si gano las dos, soy Me llaman Master Gamer NUF Pero, si pierdo las dos, NUF Así mismo Me voy a nombrar como NUF Se me ocurrió eso, no sé ni para qué lo dije Pero se me ocurrió eso así para poner un reto final antes de terminar Esto Estas nubes Yo no voy a aparecer un reto Vamos a pelear contra Sonic Me parece Ben 10 Ese es mi ex, hermano gemelo Mi hermano perdido Ese es un, no sé Y ese es un Creeper Poloche Tiene la cara de un Creeper Por abajo, atrás del Poloche Y ya Vamos a seguir jugando Vamos a seguir jugando Tres Di dos ya Dos Uno Que no me de lag, please Que no me de lag, por favor No me de lag Se llama Emacy ¿Qué? ¿Ya se tu botán? No, no Yo no lo puedo creer Ya se tu botán rápido Y esto se va a caer 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 Se lo juro Se lo juro Se lo juro Me lo estás suplicando Que me estás suplicando Que se caiga Tu dios estremo Maldito Sonic Que dios ¿Por qué me ahogo? ¿Por qué me tengo que emborrachar? Maldito Sonic Se me cae También se va a caer No pienso que Solamente Sonic Se va a quedar ¿Qué? No, pasó el aire Pasó en el aire Voló en el aire Te lo juro Lo juro Lo juro Lo juro Que voló Sin mentirles Lo juro Lo juro No, Dios No, 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 no No, no, no No, no, no No quiero perder No quiero perder No quiero perder No, por favor Dios de Mike Pero el chico está volando En el cielo No sé ¿Qué? Me voy a poner una música Me voy a callar Por unos minutos Para poner una música especial Como de último Como de último episodio Ya Que vamos a terminar Ya Me voy a callar Ahora Un poquito la Perdón Me voy a poner una música Me voy a poner una música No 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 ¿Qué? Gané Por el lag Por el lag De nuevo No lo puedo creer No lo puedo creer Gané de nuevo Por el lag Te amo Te amo Cerro de micro Te amo Y chicos No Perdón por ese corte Esa es una No lo puedo creer ¿Cómo? ¿Cómo puedo ganar? Ahora si gano este Va a ser la decisiva Que va a ser la única La única Si gano esta Ya Ya Voy a ser el rey de micro Voy a ser el rey de micro No ¿Cómo puedo? Porque Cuando el Seguro no tenía lag Bajo Y yo subí Cuando Cuando Yo iba De primero Yo lo sabía Pero cuando El Ah Me trabo Los dos Caímos Al mismo Al mismo Tiempo ¿Por qué me trabo Tanto? Caímos Al mismo Tiempo Entonces Como El estaba cayendo No tenía lag Y a mi Como me dio un super lag Subí para arriba Y el cayó Y gané Soy el mejor Soy el mejor Si gano esta Ya Soy El mejor Le voy a dejar una música Una música de fondo Épica Ahora si es Épica Y me cayó De verdad Voy a hablar Algunas cositas Pero Va a ser Épica La música Que le voy a poner Ahora Ah Esperen Cuando ya Llevemos 3 5 segundos Voy a poner la música Épica En lo que Le voy a aplicar Todo Si llego Si ya subes Todos los videos Hoy mismo Y se suben Rápido Así Pa Rápidamente Voy A grabar Un capítulo De Skyward Va a ser cortito Pero va a ser De Skyward Para Para que mañana Terminemos Todo esto Y si terminamos Temprano Mañana Temprano Si Temprano Mañana Podemos Jugar Ya la versión De La 0.11.1 Para conseguir Vamos a tener Casas Y muchísimas Cosas Lo estoy pensando Todo Todo eso Lo estoy pensando No sé Que tiene Dijo Que tiene Pociones Nunca Nunca He hecho Una poción Y ni se hace Le minecraft Y menos Aquí Porque Lo he visto En videos Pero Vamos a ver Oh Aquí Se lo voy a dejar Los Youtubers Favoritos Que Mis favoritos Youtubers Para que ustedes Lo vean Mis únicos Youtubers Que amo Digo No que amo Que Me gusta Cuatro Tres Y me callo Tres 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Le ganamos! ¡No lo puedo tener con una sola vida! ¡No lo puedo tener! 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 ¡No lo puedo tener!